Este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo Es una palmireña sin igual, así de en este valle se rodea Es una palmireña sin igual, así de en este valle se rodea Por eso digo yo, cuando la van a pasar, palmira señorial gracias te doy Por eso digo yo, cuando la van a pasar, palmira señorial gracias te doy Marvireña como te quiero, Marvireña como te adoro Marvireña como te quiero, Marvireña como te adoro Venga, Flavillos, Flavillos Caracas Ay este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo Es un palmireño sin igual, aquí del este valle señorial Por eso digo yo, cuando me doy vas a pasar, tu palmireña señorial Ay por eso digo yo, cuando me doy vas a pasar, tu palmireña señorial Marvireña como te quiero, Marvireña como te adoro Marvireña como te quiero, Marvireña y Valentina ¡Eso es! ¡No dice el coro colombiano! Señorías, alvira, señorías Señorías, alvira, señorías Señorías, alvira, señorías Señorías, alvira, señorías